Buenas noches a todos. Primero, quiero agradecer a la Asociación Cooperadora de esta escuela, que está tan cerca nuestro, por el recuerdo que me han dejado, que por supuesto lo voy a conservar y en un lugar preponderante. Quiero felicitar a todos los alumnos que se han recibido, que han terminado séptimo grado. Desean desde todo corazón que disfruten de este momento, que es un momento muy importante, es una etapa que han culminado, pero es solamente una etapa. Mi mayor deseo, y yo creo que es de toda mi familia, es que sigan con la educación. Que sigan con la escuela secundaria. Que se esfuercen para terminar la escuela secundaria. Porque el que no tiene educación, está en una situación de desventaja notable para poder triunfar en la vida. y yo quería decirles también que admiro profundamente y tengo un gran respeto por la directora, por todas las autoridades de este colegio, de esta escuela, porque no debe haber una tarea más gratificante que la de poder enseñar en los alumnos. y les quiero contar esto y ya termino porque muchos de ustedes se preguntarán ¿por qué una medalla, un recordatorio en las escuelas y por qué una constitución? Nuestra familia estuvo siempre estrechamente vinculada a la educación. Y les comento simplemente esto La escuela en la provincia de Santa Fe no tenía escuela secundaria estamos hablando año 1862 la primera escuela secundaria la funda uno de los alumnos de la escuela Patricio y el doctor de la escuela de Santa Fe pero no se quiera ir porque faltan las mujeres entonces en el año 1863 fui a los colegios del muerto en Rosal y en Santa Fe quiere decir que 150 años atrás Santa Fe era una provincia que tenía escuelas secundarias ¿y por qué la constitución? nosotros estamos muy vinculados a la constitución el fundador de la familia Domingo Cuyen que ustedes lo ven ahí cuando fue fusionado sin juicio previo en 1839 que era gobernador de la provincia en la nota que manda Rosa a los gobernadores para explicar por qué no funcionó dice entre otras cosas porque quiso organizar constitucionalmente el país antes de que fuera el momento fíjense parecía que esto hubiese sido un pecado Están Islao López hace la primera constitución en la Argentina en el año 1819 y ahí viene la bandera que hoy hemos entregado porque la bandera es el signo de la autonomía de nuestra provincia y tan vinculada está la constitución con nosotros que yo me voy a permitir le darles muy rápidamente unas palabras que dijo otro de los gobernadores José María Cuyen que estén ahí en el año 1855 cuando se fue la piedra fundamental del monumento a la constitución nacional que se había sancionado en Santa Fe en 1853 acá Rosario que dice el gobernador habla de lo que habían hecho los constituyentes lo importante que fue para Rosario la constitución en 1853 y dice que todo esto era solo un título que recomendaba honrosamente a los ojos del mundo civilizado pero que no era suficiente porque había que hacer más había que acreditar en todo tiempo el respeto a la veneración a la ley que había sido tabla de salvación de los argentinos en el gran naufragio de nuestra patria la constitución es la tabla de salvación del país por eso se la declaramos para que la conozcan para que conozcan sus derechos y también sus deberes que tengan felices votaciones felicitaciones a los padres que la conozcan i y y y no